Me voy a llevar mi dolor a otra parte ¿Por qué no quisiste escuchar mi canción nuevamente? Quizás cruzaré otros caminos por otro sendero Buscar el alivio para mi dolor todo y triste Me voy como el pájaro herido que busca la muerte Podré encontrar otro amor si el destino lo manda No te olvidaré, te recordaré, no te olvidaré y te recordaré con amor No te olvidaré, te recordaré porque no me enseñaste a olvidar Como me enseñaste a amar ¿Qué dolor? ¿A dónde lo llevo? ¿O a dónde lo guardo? ¿Dónde pararé? No lo sé ¡Adiós! No te olvidaré, te recordaré No te olvidaré y te recordaré con amor No te olvidaré, te recordaré Porque no me enseñaste a olvidar Como me enseñaste a amar Porque no me enseñaste a olvidar Como me enseñaste a amar Porque no me enseñaste a olvidar Como me enseñaste a amar ¿Por qué no me enseñaste a olvidar como me enseñaste a amar?